La Biblioteca de Castilla-La Mancha abrió sus puertas hace ahora 20 años en la última planta del Alcázar. Aún así, la existencia de una biblioteca pública en este edificio es muy anterior a 1998. Les proponemos un recorrido por las fotografías de finales del siglo XIX para comprobarlo. Año 1852. Este es el aspecto del Alcázar de Toledo. Y esta imagen, o esta otra, de las más antiguas que se conservan, las encontramos en el blog Toledo Olvidado y muestran el lamentable estado del edificio después del incendio del 31 de enero de 1810 durante la dominación francesa, porque pocos edificios toledanos han exhibido de forma tan evidente los avatares del paso del tiempo. El 17 de octubre de 1875, la Academia de Infantería regresó a Toledo, ocupando el Alcázar a pesar de sus precarias condiciones. Las obras no terminarían hasta 1878. Esta imagen es de 1880. El archivo municipal nos muestra que, por entonces, ya existía una biblioteca municipal en el Alcázar. Por entonces, una sala amplia, de techos altos y paredes ocupadas por armarios, que custodiaban los libros tras sus cristales. Pero acaeció un nuevo incendio. Era el 9 de enero de 1887. En esta imagen se aprecia el humo saliendo por las ventanas. La biblioteca volvería a instalarse en el edificio, pero en una sala diferente. Contaba con el doble de libros agrupados por temática. Una gran mesa central se dedicaba al estudio. Ya en 1930 se colocó un mecanismo para extender mapas de gran formato. Y así el paso del tiempo nos lleva hasta 1936. El asedio durante la Guerra Civil hizo estragos también en su biblioteca. El interior y el exterior del Alcázar. O lo que de él quedó, como nos muestran estas imágenes del blog Toledo-Guerra Civil Española. Y así comenzaría una lenta reconstrucción, hasta 1965, del edificio, que forma parte indiscutible, de la silueta de la ciudad y que celebra poder subir a su última planta desde que el 16 de octubre de 1998 abrió sus puertas la Biblioteca Regional. Veinte años desde entonces.